Somos música, somos tradición, somos Radio Tecuanta. Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a la feria de Tetela, la estamos pasando increíble, estamos trayendo tlayudas oaxaqueñas desde el estado de Oaxaca a Quimero, a Tetela. Vengan a probarlas, este ya está terminando esta feria, el día de mañana culmina, pero el siguiente año esperamos estar aquí trayéndoles de nuevo el mejor sabor oaxaqueño. Aquí estamos. Saludos a todos. Muchísimas gracias, estamos para traerles las mejores tlayudas, quesadillas, sopes, de todo lo que sea. El hotel Anocampo es increíble. Gracias. Mire amigo, muy buenas tardes. Yo les quiero platicar algo sobre un trabajo artesanal que hago, ya que en mi juventud trabajé en un trabajo de gobierno y en mis ratos libres los ocupaba para aprender. A hoy que aprendí, me vengo a sentar a Tetela de Ocampo en el parque y vendo lo que son mis costuras y les puedo hacer lo que gusten, lo que gusten, ya sea virgencitas, ya sea animalitos, ya sea plantas, lo que deseen. Yo soy de la Junta Auxiliar de Chaltatempa. A hoy me encuentro viviendo en Tetela de Ocampo. Y antemano le quiero dar las gracias por ver mi vijado y espero, les agradezco al público que me apoyan, me apoyo vendiendo mis costuras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Tetela. Nosotros vivimos aquí en Tetela de Ocampo, Puebla. Hacemos artesanías como bisotería. Todo esto, nosotros compramos el material, pero nosotros hacemos todo lo que es la artesanía, que es bisotería. Trabajamos la madera tejida, con hilo, madera. También lo que es aretes de listón. Nosotros armamos todo esto. Lo que es bisutería y artesanía. Todo es hecho a mano y nosotros lo hacemos. Bienvenidos a Tetela y vengan a conocer a Tetela. Aquí en Tetela es el tercer año. Ya nos dedicábamos a esto. Ya tené como ocho años, pero estábamos en la ciudad de Puebla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Edmar Barrientos. Soy apicultor. Soy de la comunidad de Talican, aquí en Tetela de Ocampo. Bueno, soy apicultor. Y en esta ocasión estamos trayendo miel de abeja, productos de las abejas en general, miel, polen, propóleo. Afortunadamente ya se ha vendido un poco. Ya tenemos pocos productos, pero nos ha ido bastante bien. Vuelvo a repetir, soy apicultor. Abrimos una invitación a toda la gente que quiera aprender de abejas con respecto a la apicultura. Nosotros brindamos el servicio de apiturismo, donde ustedes pueden venir con nosotros. Se les explica, se les enseña, se les lleva al apiario. También tenemos el servicio de polinización de cultivos. Nosotros llevamos las abejas a huertos frutales para la polinización y hacemos todas las actividades con respecto a la apicultura. Mi número personal con el que me pueden contactar es 55 23 09 51 36. Ahí me pueden mandar mensaje, una llamada y con mucho gusto nos ponemos en contacto. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Norma Luna Méndez. Soy aquí de la Soledad, de Tetela de Ocampo. Los invito a que vengan a conocer nuestras artesanías. Por ejemplo, yo hago locoshal de locoshal. Trabajo las bolitas, aretes. Hago, por ejemplo, collares. Hago collares, hago canastitas y ademas. Y bolsas también. Y aquí hay unas bolsas que hacemos de locoshal de locote. También hacemos dijes, los armamos. Pulseras de cuarzos, igual todas las armamos nosotros. Se compra la materia prima y se arma. Es lo que nosotros estamos ofreciendo. Y yo les ofrezco mis artesanías, la gente que viene de fuera, que vengan a conocer nuestras artesanías que hacemos. Y para que vean que aquí las elaboramos, a ver. Y los invito. Les doy mi número telefónico por si alguna cosa se les ofrece. Mi número es 797-110-8236. Muy buenas tardes. Aquí estamos, aquí en Tetela, celebrando la Virgencita de la Asunción. Aquí estamos en un convivio con toda la gente. Hay comida para todos. Estamos comiendo aquí el arrocito, pollo. Hay puerco, encacahuatado. Para toda la gente que estamos aquí conviviendo. Es la fiesta de la Asunción. Es el 15 de agosto. Ya se llevó a cabo una procesión. Ahorita estamos ya en convivio con todas las personas que nos acompañan. Portales de la Asunción. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo así bien, se compone bien chingón, todo se va pegando uno por uno, palillo por palillo y así para que dé una vista más o menos a la mesita o cualquier tipo de artesanía, como tenemos cuchareros, servieteros y todas esas cosas son tardados para hacer pero se ven bonitos.